La tranquilidad de los habitantes de la Carrera Cuarta H, número 2815 del barrio Villa del Rosario de Bailupar, se vio interrumpida la mañana de hoy. Tras conocerse la noticia del suicidio de una fémina, esposa de un miembro de la Policía del Cesar, Magola Judith Vergara Escobar, de 33 años, fue encontrada suspendida de una cuerda que actuó el cuello en el baño de su residencia. De acuerdo al reporte emitido por la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Policía, la pareja de la mujer al momento de llegar a la vivienda encontró la puerta cerrada. Tocó en reiteradas ocasiones, pero al ver que no la abrían, violentó la seguridad de la puerta y arribó a la morada. La buscó en varios lugares hasta que la encontró suspendida con una cuerda que ató al cuello. El uniformado aturdido por lo acontecido decidió alertar las autoridades y en cuestiones de minutos hicieron presencia en la escena para evitar que curiosos penetraran en el domicilio. Peritos judiciales de la seccional de investigación criminal de la policía realizaron la inspección técnica del cadáver y lo trasladaron a la morgue de Bayupar, donde efectuaron la necropsia de rigor. Un allegado de la fallecida, asombrado por lo ocurrido, aseguró que era una mujer muy hermosa. No se le veía triste, lamentamos la muerte de Magola. Los vecinos estamos sorprendidos con esto, precisó en medio de lágrimas. ¡Gracias! ¡Gracias!